Pues que Martín no pertenece aquí ni pertenece allá, él pertenece a sus intereses, lo ha demostrado una y otra vez. Si hubiera perjudicado, pues hoy Tere Jiménez no sería gobernadora. Lo que sí les puedo decir contundentemente, pues es que él no tiene las puertas abiertas en Morena. Nunca será candidato por Morena, ya que le abran las puertas a los partidos políticos que pretendan tener una posición pluriniminal, porque dudo que les alcance para más. Se escucha que se va a postular por el Movimiento Ciudadano, pues el Movimiento Ciudadano sinceramente no tiene aspiraciones muy grandes en Aguascalientes. Nosotros no aceptaríamos en el Movimiento alguien que tenga una carrera política de dudosa procedencia, y sobre todo personajes como Martín, que todos los conocemos aquí en Aguascalientes, sinceramente no creo que tenga cabida en Morena. Está vinculado a proceso, eso es más, ya está sentenciado, de hecho ustedes saben que no puede salir del Estado, sin embargo, pues la ley se la está pasando por el arco del triunfo. Pues cómo lo hace, se ampara, puede violar la ley, sale del Estado, regresa y se ampara. Por eso, precisamente porque él está juzgado con el viejo sistema de justicia penal, por eso lo hace. Entonces, pues ojalá y el sistema judicial se ponga las pilas.